Hola nuevamente a todos en los vídeos que hice anteriormente dedicados a la electrónica en la moto mostré una serie de herramientas pero que son hechas con elementos que todos tenemos en el taller herramientas para detectar cuando la moto se queda sin corriente entonces ahí mostré un cdi de punto fijo verdad que sirve es a batería y esto me permite cuando tenemos duda de que la bobina de alimentación o el cdi y una de las cosas esté mal bueno colocamos este cdi y ya vamos a poder probar de que la bobina de pulso está correctamente y la bobina de alta también también bueno mostré un led que es para ver si la bobina de pulso está generando pulso yo les voy a dejar aquí encima el link de el vídeo o de los vídeos en donde yo muestro cómo se usan esas herramientas y también lo voy a hacer en la descripción debajo del vídeo ahora bien porque hago este vídeo muy interesante porque yo les mostré una herramienta que para mí es fundamental yo la uso la usaba porque ahora casi no estoy trabajando en el tema de la electrónica de las motos salvo algunas ocasiones que bueno que me traen algún conocido alguna moto pero en realidad estoy bastante retirado pero yo tengo acá un conjuntito que yo se los mostré y esto es miren una herramienta importantísima yo les voy a explicar brevemente llega una moto al taller sin corriente una moto que yo sé que es el cdi es alimentado por bobina debajo en el volante dentro del volante hay una bobina de alimentación de cdi como pruebo yo esa bobina puedo tener los manuales con las especificaciones técnicas donde dice los ohmios de esa bobina si es una moto de marca tal vez tenga esas especificaciones ahora en las motos china en donde tienen diferentes nombre en cada país que entran porque bueno son motos genéricas que cada importador le pone su nombre además no vienen con ningún tipo de ficha técnica y además en el mismo modelo a veces cada partida nueva que viene viene con distintas especificaciones en el encendido puede venir con incluso algunas vienen con encendido con la generación de carga del cdi desde el volante y otras son con cdi a corriente directa directamente a 12 volt bueno entonces si tenemos la suerte de que la moto es una moto de marca y que tenemos los ohmios y los podemos medir estamos bastante cerca pero saben que ni siquiera eso es totalmente exacto una bobina de alimentación le puede dar los ohmios de fábrica y no está funcionando bien y ustedes me dirán y de fábrica son bobos no miren lo que pasa la bobina con el uso va sufriendo estrés se calienta se dilata vuelve a su lugar las vibraciones el barniz del alambre se va endureciendo y se va requebrajando entonces hay momentos en donde ese barniz se sale del alambre pero no queda tocando directamente con la otra capa inferior que tiene si bien ninguna de las dos de repente ya tiene barniz en el alambre uno en frente del otro pero no se están tocando entonces cuando medimos con el ohmiómetros nos da bien pero después cuando prendemos el motor y empieza la bobina a calentar se empieza a dilatar e incluso con las vueltas del motor que al aumentar las rpm aumenta la generación la diferencia de potencial entre las capas hace que se empieza a saltar una pequeña chispa en ese lugar donde está pelado el alambre y entonces ahí nos quedamos que la moto no nos levanta más de 3 o 4 mil vueltas y ya no empieza a fallar de corriente y decimos bueno pero la bobina tiene los ohmios de fábrica entonces quiere decir que ni siquiera esa es una correcta medida mire existen dos formas una forma es con un inductor magnético es un transformador abierto que se enchufa en la corriente sea 110 o 220 y luego ahí se coloca la bobina y entonces la bobina empieza a generar es decir ese inductor simula el volante le da magnetismo a la bobina y entonces ahí sí si hay alguna capa que la bobina la tiene quemada la bobina se calienta entonces nos damos cuenta de que la bobina está mal sin embargo si la bobina la dejamos 10 minutos no precisa tanto 34 minutos en el inductor y la bobina ni siquiera en tibia en ninguna parte la bobina está bien también la podemos probar con un cdi de este tipo de cdi que no lleva bobina de pulso con este conjunto ahí en el inductor a ver si está bien pero yo me pregunto para qué la voy a sacar qué costo en el taller tiene desarmar una moto para sacar el bobinado sacar volante imaginemos un scooter comenzamos por los plásticos la tapa de la turbina la turbina para llegar al volante y a veces hasta el escape pasa por enfrente a la carcasa de la turbina y no la podemos sacar la carcasa de la turbina este pérdida de tiempo toda esa pérdida de tiempo la solucionamos con esto esto que es es una bobina de alta separada verdad del cdi porque vean ustedes esto es lo mismo esto es muy conocido esto es bobina de alta y cdi esto es marca ducati viene en una impresionante cantidad de motos desde ciclo motores acá en latinoamérica de origen motos de origen español italiano es muy común encontrar esta bobina que tiene un cable de tierra y uno que va a la bobina de alimentación pues bien esto es lo mismo es lo mismo pero tiene separada la bobina del cdi y aquí es donde viene el porqué de este vídeo en los mensajes me han preguntado dónde compran o a qué moto pertenece este cdi acá en uruguay yo lo fabrico pero no sabría decirle yo en qué ciclomotor viene este cdi en sus países entonces dije voy a hacer una cosa les voy a mostrar cómo se hace todos los mecánicos sabemos soldar con estaño verdad quién no ha tenido que soldar y reparar una instalación bueno a lo mejor incluso no sabemos nada de electricidad o sabemos algo a lo mejor no sabemos mucho de electrónica o sabemos algo no importa yo les voy a mostrar cómo con unos pocos elementos podemos hacer este cdi le voy a mostrar paso a paso primero en el pizarrón para que vayan teniendo una idea de que estamos hablando y luego ya les voy a mostrar cómo se hace para que ustedes puedan comprar los elementos en sus países que eso sí hay porque son cosas muy pero muy sencillas eso sí lo van a encontrar los componentes y entonces ustedes mismos se hacen este cdi que es un excelente excelente probador para todas las bobinas de alimentación ustedes pueden probar todas sean motos que tienen bobina de pulso en el encendido y al bobina de alimentación o sean motos que no llevan bobina de pulso esto es para probar la bobina de alimentación independientemente si es con o sin bobina de pulso no quiero olvidarme que decidí hacer este vídeo porque fueron muchos los que me preguntaron como les dije anteriormente pero quiero agradecer a walter de buenos aires hernán lópez de cali colombia sergio guantay también de argentina esos son los que recuerdo pero fueron muchos los que me decían que tenían dificultades para encontrar este tipo de cdi solo que yo recordando en este momento la suzuki s j es un scooter trae este cdi en la parte delantera de la moto ahí viene ubicado trae un cdi así de este tipo con el cdi digamos separado de la bobina de alta así que vamos a pasar un poquito al pizarrón para explicarles bien cómo cómo hacer este este cdi y van a a ver ustedes que les va a dar un gran resultado bueno y aquí estamos frente a un diagrama de un circuito de electrónica no se asusten es muy sencillo para aquellos que saben electrónica esto es muy fácil y para aquellos que conocen algo de electricidad y no están muy familiarizado con los componentes yo les voy a explicar un poco pero después yo les voy a mostrar como es muy poco lo que necesitan porque van a ver miren esto que tenemos acá es la bobina que va dentro del volante magnético la bobina de alimentación y acá tenemos una bobina de alta que en este caso es la que yo adjunte al cdi pero que también puede ser la de la moto es decir que nos quedan estos componentes también como pueden ver hay cuatro que se repiten estos cuatro se llaman diodos la característica es 1 n 4007 y después tenemos solo tres resistencias en donde estas dos que están acá son de un cuarto de vatio ahí estamos hablando del tamaño de la resistencia verdad esta es de 220 ohmios y esta es de mil ohmios o un k ohmios que es lo mismo y tenemos esta otra que es de 15 ohmios que tiene que ser al menos de dos vatios puede ser de dos o tres vatios lo que consigan si ponemos una igual a esta se nos puede se nos puede quemar verdad o sea lleva una resistencia de dos o tres vatios luego tenemos el capacitor que tanto se habla en los cdi bueno este acá es donde se deposita digamos la corriente que envía la bobina esta que es su característica puede estar dado de esta manera o de esta otra un 105 por 400 volt o un micro faradio por 400 volt se llaman capacitores poliéster no sirve el capacitor electrolítico y tenemos el elemento principal que se llama tiristor que y yo les puse tres características tic 106 dc 106 de mcr 72 6 72 barra 6 esto es como una bujía pueden haber de diferentes marcas muchos tiristores que sean compatibles verdad bueno el c106 d es muy común y estoy seguro que en cualquier casa de electrocomponentes los los van a encontrar una cosa que a lo mejor están pensando cuánto sale esto bueno mire tiene dos componentes medianamente caros que es el ssr y el capacitor que pueden andar entre 0 50 de dólar y un dólar los otros componentes los diodos la resistencia no valen nada así que bueno vamos a que si quieren sáquenle una captura de pantalla para tener el para tener el circuito yo también les voy a poner una una carta acá con los colores verdad para que para saber los valores porque los valores de la resistencia tienen que ver con los colores que trae impresa la resistencia es muy fácil saber pero digo si van y la piden le van a dar esos valores tampoco se van a hacer problemas y vamos a proceder a hacer el cdi y van a ver que es facilísimo hacerlo y es una herramienta con un gran potencial que van a tener vuelvo a repetir miden todas las bobinas de alimentación de las motos no importa que tengan 80 ohmios las bobinas alimentación o que tengan 680 ohmios o 700 o 1k no importa pueden medir cualquier bobina alimentación y comenzamos entonces a mostrar qué es cuáles son los elementos que vamos a usar aquí tenemos los cables verde tierra amarillo bobina de alta y el rojo alimentación pedacito de estaño y vamos a ver que tenemos ahora la resistencia que yo les hablaba que es de 15 ohmios pero tiene que ser de 2 vatios de 3 vatios esta es de 3 vatios el condensador como ustedes pueden ver dice 105 j por 400 volt un micro faradio por 400 volt de poliéster el ssr o tiristor que no se ve muy bien es un c 106 de luego tenemos los diodos estos diodos son unos n 4007 y ustedes van a ver que en la punta tienen son plateados estas son las otras dos resistencias tenemos la de 220 ohmios por un cuarto y luego la de 1000 ohmios o un ca y con eso completamos todo lo que precisamos así que ya vamos a entrar a armar vamos a cortarle el exceso de pines a este condensador tomamos el tiristor pongan cuidado vean cómo le doblamos los pines verdad ponemos con la cara donde tiene la numeración hacia arriba y ahí le doblamos los dos pines de los extremos y el del medio lo hacemos para abajo para colocarlo en el condensador y proceder a soldar esa es la primer el primer componente o los dos primeros componentes que unimos verdad ahí los soldamos y a continuación vamos a cortarle el exceso para un tema de prolijidad para no dejar esas patitas esos pines tan largos que no los vamos a necesitar así que ahora vamos a dejar esta piecita que ya está soldada y vamos a tomar la resistencia y un diodo y aquí como yo les dije anteriormente tienen una punta plateada vamos a denominar la punta del diodo esa parte plateada verdad porque los diodos son polarizados es decir que ellos tienen no es como la resistencia que no importa la posición vamos a tomar otro diodo fíjense en que la punta plateada también va a estar en el otro extremo no en el lugar donde en este momento estamos soldando del diodo es el otro sin embargo bueno ya ven cómo era la posición soldamos también vamos a cortar esta parte y entonces la vamos a dejar ya preparada también para unirla a los otros dos componentes el condensador y el ssr vamos a tomar ahora los dos los otros dos diodos lo vamos a invertir las puntas vean cómo en las puntas plateadas quedan una para cada lado ahí doblamos para posteriormente soldar ahí va a ir el cable de alimentación rojo luego bueno colocamos la punta plateada a la soldadura que ya habíamos hecho previamente en el en el tiristor soldamos le damos una ubicación ahí para que quede prolijo que nos quede bien armado y el otro diodo lo vamos a soldar a ese terminal o ese pin del ssr vamos ahora luego de ya dejar la patita esa preparada para soldar a colocar la otra parte la resistencia tomamos entonces la resistencia con los dos diodos vean ustedes como ya habíamos torcido esa pata de la resistencia para que nos coincidiera para soldar ahí junto con esa pata del ssr y el diodo que viene del par que tenemos colocado ahí y nos está quedando ya bastante menos bueno tomamos la resistencia hora de un ca le doblamos las patitas y vamos a colocarla en esta posición vamos a proceder a soldar como ven es muy sencillo muy fácil de hacerlo nos está quedando solo otro componente que es la otra resistencia y en muy pocos minutos ya tenemos este cdi es un cdi básico pero un cdi al fin agarramos la resistencia de 220 ohmios la enroscamos en la punta en el lado plateado del diodo del otro lado la ponemos en la pata del ssr y procedemos a soldar y de esta manera ya quedaron montados todos los componentes este cdi ustedes se estarán preguntando si lo pueden usar digamos en una ax100 si lo pueden usar lo que no sé la fiabilidad que pueda tener porque es un cdi que bueno como todo circuito electrónico va muy elaborado en cuanto a protecciones para que no se queme esto digamos como es para usarlo para de prueba no tiene esas protecciones y no sé qué confiabilidad pueda tener ahora vamos a proceder a ponerle los cables este cable verde corresponde a lo que va a ser la masa la tierra bueno va a ser conectado ahí donde está la resistencia grande la resistencia de 15 ohmios y donde llega a la punta también del diodo plateado ahora seguiremos con el cable amarillo que bueno es el cable que va conectada a la bobina de alta tensión lo haremos en la patita esa que nos había quedado libre del condensador de un microfaradio soldaremos le cortaremos la puntita para evitar que algún movimiento de los componentes que están encima puedan tocar doblamos el cable nos va quedando ahora el cable de color rojo que es el cable que se va a tener que conectar a los negros con rojo que generalmente es lo que traen la señal de la bobina de alimentación va a ir ahí en ese par de diodos conectado y estaría pronto ya nuestro cdi de prueba está pronto y ahora a probarlo disculpen esa lesión que tengo en el dedo ahí pero bueno los mecánicos estamos tan acostumbrados que ya ni cuenta nos damos a veces cuando tenemos ese tipo de lesiones seguimos trabajando porque nos gusta lo que hacemos y bueno no no le damos importancia a esas pequeñas cosas procedemos a cortar los cables y pegarle las puntas para conectarlos en esta herramienta que es un volante que tiene bobinas simulando una moto y bueno y un motor eléctrico que hace girar ese volante hace generar a la bobina y de esa manera simula lo que sería el motor directamente bueno espero que les haya gustado el vídeo ahora que tenemos nuestro cdi muy elemental pero van a ver ustedes cómo cumple la función es conseguir una cajita ponerlo en una caja agregarle una bobina entonces probamos la bobina de alimentación después que probamos la bobina de alimentación y que tenemos corriente desligamos la bobina esta y este conector lo conectamos a la bobina de la moto y de esa manera vamos a probar dos cosas la bobina de alimentación y la bobina de alta de la moto espero les haya gustado no se olviden de suscribirse y será hasta el próximo vídeo que bueno ahí sí ya será seguir hablando de los cilindros todo el mundo me está preguntando qué pasa con el tiempo con el área la diferencia entre que abre el escape que abren los transfer de a poco de a poco pero ya vamos a llegar será hasta el próximo vídeo